Fíjese que el cantante Urbano Arcángel y su familia se encuentran de luto debido a que por culpa de una mujer que decidió tomar y luego manejar perdió la vida a su hermanito de tan solo 21 años de edad, Justin Santos. Veamos esto. No puede ser. La madrugada de este domingo falleció Justin Santos, hermano del reguetonero Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, ante un accidente automovilístico ocurrido en un puente llamada Teodoro Moscoso en San Juan, Puerto Rico. Según las primeras investigaciones, dicho accidente fue provocado por una mujer, quien se presume responde a nombre de María Nevarez Torres y conducía en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. asegurando que la mujer invadió el carril por el que iba transitando Santos, provocando un choque completamente de frente, teniendo como consecuencia que el joven de apenas 21 años saliera expulsado de su vehículo y falleciera inmediatamente por el impacto que recibió alrededor de las 2.35 de la mañana. Por su parte, Arcángel confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, publicando un corazón junto a unas tuercas y con la hora marcada con las 4.44 am, además de escribir un mensaje con lo siguiente, Yo no soy nada ni nadie para exigirte, y mucho menos reclamarte nada, padre. Se me enseñó que tu voluntad, pase lo que pase, debe de ser respetada y aceptada, y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que lo acepto, papá. Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos. Es lo único que te pido, fuerza y entendimiento. Es lo que necesito mejor dicho, ya que tú, mi Dios, me has dado más de lo que merezco, y muchas veces no lo valoré. Me diste una verdadera lección en esta vuelta, la más que me han dolido para serte sincero. Pega bajo y fuerte, y no tengo de otra que aprender por eso. Solo te pido que me muestres el camino, lo demás déjame a mí. Dame las fuerzas para poder guiar esta familia por el camino correcto, y si eso lo hago contigo en esta vuelta porque las fuerzas que tenía mi alma, este corazón enfermo, acaban de morir hoy también. Así concluyó el artista ante la terrible pérdida que enfrenta. Qué desgracia, qué tragedia. No hay palabras ni para mencionar esto. Por eso yo soy de la idea que los puntos de alcoholímetros son tan importantes. Claro, claro, y sabes que sin respetar esa parte, sí. O sea, la detención no se debe tomar cuando se maneja. Sí, sí, tiene razón. Y la responsabilidad, Gus, más allá de los puntos de alcoholímetro, que estos puntos es para controlar a la gente. Desde nosotros deberíamos de tener ya la conciencia de que no puedes tomar y manejar. ¿Por qué? Porque pones en riesgo tu vida. Pero más allá de tu vida, si tú quieres ponerlo en riesgo, ok. Pero esta persona, este chico que iba apenas con 21 años manejando y de repente por la culpa de una mujer irresponsable... De una borracha. Cambia el sentido de toda una familia en un segundo. En un segundo, lamentablemente. Es el segundo que destruyó su destino. Qué pena. Así es. Un abrazo muy solidario a la familia del señor Arcángel. Así es. A las grandes figuras de la música urbana de este continente. Nuestro más sentido peso. Un padre, un cáncer hermano.